Debí estudiar cosas que todos ustedes saben, aquel tipo de títulos que nuestras familias suelen colgar con orgullo en la sala de la casa. Todavía jugando a la gallina ciega, un día decidí asomarme a la escuela de filosofía, entonces era una escuela, de esta universidad, y satisfacer una curiosidad nacida de algunos libros de literatura fantástica, ese género con la que la filosofía comparte el interés. Pregunté a la señora Inés, que en paz descanse, nuestra secretaria de entonces, donde podía escuchar una clase y me instalé afuera de un salón del edificio Arran, a tratar de entender de qué iban los tópicos que aquí se explicaban. Inicié un viaje sin retorno. Me subí de polizonte al barco de la filosofía, aquella tarde en la que Roberto Griseño estaba al frente de la proa. ¿Qué fuerzas me llevaron hasta aquel lugar en que se hablaba de temas que para mí eran tan fascinantes como desconocidos? ¿Qué vientos soplaron para que yo encallara una tarde de 1980 en un arrecife de corales? Si le damos crédito a una famosa aseguración de Vilday, según la cual la vida es un extraño entramado de azar, destino y carácter, el destino no sería una rígida dirección hacia la cual una providencia nos empuja sin ninguna resistencia. Siempre hay un ángulo de desviación que el azar introduce, una especie de clinamen. Una especie de clinamen cortesía del maestro Tito Lucrecio Caro, esos átomos que acaban por descarrilar lo que parecía un orden perfecto, poblado por eventos inexorables. Para un teólogo, el destino es una de las formas de ser atropellado, empujado y desplazado hacia el punto en que nuestra voluntad está reducida a escombros. El azar está ahí para enmendar la plana y darle y darnos la oportunidad de un segundo nacimiento.